Pero Miguel Ángel nos quería presentar precisamente una actividad que yo hace ya tiempo lo leí en el periódico de mi compañero y amigo Ángel González Alameda, de Deportes Ávila, que es lo que es competiciones de pulso. Efectivamente, realmente se llama lucha de brazos. Lucha de brazos. Sí, y bueno, yo todo esto lo he conocido realmente por un gran amigo mío, se llama Dani Conte, y bueno, el otro día me invitó allí en Ávila, en la Taberna del Viajero, iban a hacer una exhibición de este deporte, y yo creo que el objetivo del club deportivo abulense, equipo navero, que son de las navas del Marqués, de aquí de Ávila, y entonces, bueno, es fomentar este deporte, tanto para adultos, para niños, para adolescentes, es un deporte que yo creo que no se conoce, que lo hemos hecho directamente en el colegio, pues oye, en plan de broma, o incluso para ver quién era más fuerte, más gallito, y la verdad es que es un club deportivo que está dando muy buenos pasos, llevan ocho años siendo campeones de España, han participado también en dos mundiales, pero bueno, eso indudablemente mejor te lo puede decir el presidente, Marino Morales, que es el que... Que lo tenemos a otro lado ya, el teléfono. Marino, buenos días, gracias. Hola, que hay, buenos días. Gracias por estar un ratito con nosotros aquí charlando, aquí Miguel Ángel, dice, tenemos que llamar a Marino, que nos va a explicar y comentar qué es esto de la lucha de brazos. Sí, pues muy bien, pues nada, encantado de estar con vosotros, y nada, aquí a vuestra disposición, yo os explico un poquillo. Sí, por favor. Pues mira, la lucha de brazos, bueno, es lo que conocemos todo el mundo como pulso, o por lo menos se originó a partir de esta actividad de bares y de tabernas y demás. Lo que pasa es que, bueno, se originó a partir del pulso, pero se han ido estableciendo unas reglas, unas normas, unas mesas específicas donde se realiza la actividad, unos jueces, bueno, hay una federación mundial que lo rige todo, y nada, a raíz de ahí, bueno, aparecimos nosotros. Yo llevo con este deporte desde el año 1993, ya unos cuantos añitos, y bueno, yo lo inicié un poco en Madrid. Luego ya cuando me he venido aquí a Las Navas, que es donde resido con mi mujer y los niños y demás, pues traje ese deporte aquí a Las Navas y aquí ha tenido un éxito arrumador. Sí, bueno, y todo el mundo seguramente que tenemos esas luchas de brazos, esos pulsos, tenemos en la cabeza a Silvester Stallone, no sé si era la película La Cocina del Infierno o... No, esa película es la de Joel Alcón. Ah, Joel Alcón. Joel Alcón. Bueno, esa película, pues bueno, fue el inicio aquí en España de la lucha de brazos. Su emisión, bueno, los tienes, fue, me parece que sobre los años 80, a finales de los 80, y bueno, fue, bueno, la imagen de un campeonato que se realizaba en América, y fue un poco representación de ese campeonato. Entonces aquí en España, bueno, lo vieron, les interesó y empezaron a realizar este deporte entre tres o cuatro personas, que fueron los que lo fueron moviendo al principio, y bueno, se fue extendiendo a todas las provincias, y ahora mismo hay competidores por todos los lados. Yo he conocido gente de esa película, porque bueno, gente de esa película son competidores de este deporte, y bueno, y fue a raíz de esa película un poco lo que hizo que aquí en España se aficionase la gente y lo conociesen. Ajá. Bueno, ¿y en qué consiste? Porque el pulso sabemos, pero ¿cuáles son las reglas así muy rápidamente? Bueno, pues lo que veis del pulso, que es un enfrentamiento entre dos personas, uno frente a otro, pues bueno, lo que cambiaría es lo que he comentado, que son unas mesas específicas para este deporte, diseñadas específicamente por una federación mundial, con unas almohadillas donde se apoya el codo, unos puntos donde, otras almohadillas donde hay que llegar con la mano del contrario, todo está diseñado sobre todo para evitar lesiones, que bueno, la gente que lo hace por ahí en los bares y demás, pues bueno, se pueden hacer daño. En una competición, como son mesas especiales y demás, no suele haber este riesgo de lesiones. Además, hay unos árbitros que controlan en todo momento el combate, y luego unos jueces de mesa que van controlando si hay faltas, si hay posiciones no reglamentarias y demás. Hay una serie de reglas, que es no levantar el codo de la almohadilla, no soltar la mano que no está compitiendo, tiene que estar agarrado en un asidero, pues no se puede soltar. Luego, con las piernas puedes engancharte a las patas, puedes echar el cuerpo siempre que ninguna parte de tu cuerpo toque la mano que está compitiendo. Bueno, hay unas cuantas reglas que le otorgan a lo que era el pulso antiguamente, pues la calidad de deporte. Oye, Marino, ¿cuál es la preparación que hacéis? Porque tenéis que tener unos antebrazos brutales, ¿no? Bueno, realmente lo que más se ve al final sí son los antebrazos, porque la mano se pone muy fuerte, todo lo que son los tendones de los dedos, de la muñeca, se ponen bastante fuertes. Pero realmente, de cintura para arriba, lo tenemos que entrenar todo. Las piernas quizá en este deporte, aunque tienen que estar fuertes, pero quizá es un poco lo que descuidamos un poco más. Aunque en general hay que estar fuerte de todo el cuerpo, pero hay algo que... Que en este deporte quizá las piernas las descuidamos un poco más. Además, como los campeonatos van por categorías de peso, por ejemplo, en un campeonato nacional es cada 5 kilos, el límite subirías una categoría. Entonces, bueno, si las piernas fuesen muy grandes, subirías demasiado de peso. Entonces, las piernas las dejamos normalitas y fortalecemos un poco más toda la parte superior del cuerpo. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es la lucha de, digamos, lo que es el antiguo pulso, ¿no? El pulso, lo que se denomina un pulso, pero elevado a la categoría ya de deporte, ¿no? Y ¿dónde unos, aparte en la comarca, en la zona nuestra, son las navas del Marqués? ¿Tenéis ahí un club o una asociación? Sí, aquí en Ávila actualmente solo estamos nosotros. Lo iniciamos hace unos 8 o 9 años, aquí en las navas del Marqués. Formamos un equipo que actuamos dentro del club deportivo abulense de lucha de brazos. Y, bueno, la verdad es que nos ha ido muy bien. Bueno, empezamos ya, digo, hace unos 8 años y hemos acopilado un montón de títulos, 7 o 8 campeones nacionales. Dos competidores consiguieron ir al Mundial, uno de ellos quedó en noveno del mundo, que es una posición muy importante porque fuera de España hay muchos países de los que compiten en el Mundial, la mayoría. Esto es un deporte profesional en esos países, con lo cual los competidores que van allí están muy, muy, muy experimentados en este deporte y competir contra ellos es muy complicado. Entonces, un noveno puesto es, parezca que no, pero es muy complicado conseguirlo. Y que aquí no hay, creo que hay esa tradición deportiva, ¿no?, de la lucha de puños, ¿no? Es muy... ¿El qué, perdón? Que aquí no hay esa tradición deportiva de esta lucha, ¿no?, de la lucha de puños. Lucha de brazos. La lucha de brazos, perdón. Sí, bueno, aquí es poco conocido y, bueno, no deja de ser un deporte amateur, un deporte minoritario y lo que intentamos, bueno, poco a poco con, ya que la difusión, mediante exhibiciones, campeonatos y, sobre todo, bueno, con los medios como vosotros, pues, bueno, darle un poquito a conocer a la gente. Ahora mismo tenemos el día 17 de agosto un campeonato muy importante que llevamos haciendo ya durante los ocho años que llevamos aquí, que es el Campeonato de las Navas, lo hacemos en las fiestas de aquí de agosto de las Navas, es el día 17. Y es un campeonato que, aunque no tiene tantas categorías como un campeonato nacional, porque, claro, el número de competidores no es el mismo, pero, bueno, solemos reunir 40, 50 competidores y queda muy, muy espectacular porque se juntan varios campeones de España en las mismas categorías y se enfrentan entre ellos. Entonces, suele ser muy, muy espectacular. Todo el que quiera, pues, bueno, puede ir a... Hoy 17, hoy miércoles 17, ¿a qué hora? No, es el 17 de agosto. Ah, el 17 de agosto, pensaba que estabas diciendo que me has dicho 17. Tiene, tiene, sí, porque ya estoy pensando yo en el campeonato, ya no me doy cuenta que hoy está mi 17. Sí, bueno, pues el 17 de agosto. Un mes, un mes para prepararse. Muy bien, pues, Miguel Ángel, no sé si quieres terminar tú la entrevista. Pues nada, simplemente, pues eso, Marino, lo prometido es deuda. Cuando estuvimos el otro día ahí en la taberna del viajero, ya te lo dije, que iba a hablar con Javier. Y, bueno, estoy realmente muy contento de que al final hayamos podido hacer esta entrevista y nada, ya nos seguiremos viendo. Pues os lo agradezco muchísimo y, bueno, quería decir que agradecemos muchísimo a todo el equipo al reciente, bueno, al renovado equipo del ayuntamiento de aquí, de las Navas del Marqués, que nos está apoyando muchísimo. Nos han cedido un nuevo local que está en muchas mejores condiciones que el que teníamos y nos va a apoyar en futuros campeonatos y demás. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos y esperamos que la proyección del equipo creemos que va a lanzarse. Muy bien, pues, Marino, agradecido de este ratito que has estado con nosotros aquí, con tu amigo Miguel Ángel, y que nos vemos. Yo no tengo el placer de conocerte, ahora saludarte por teléfono y a ver si me acerco el día 17 de agosto, porque tiene que ser un espectáculo verlo. Pues estás invitado y tú y todo el equipo y, bueno, cuando queráis, aquí estamos para atender. Gracias, muchas gracias, Marino, muchas gracias. Gracias a vosotros.